Vais a ver durante el musical la autenticidad en baile, coreografía, música y escenografía y podéis estar tranquilos, estar seguros que vais a ver realmente India en escenario, en escena. El musical que traemos la India sobre escenario, pues nada, vosotros vais a ver el día 5, es como una película de Bollywood sobre escenario. Una película en India normalmente son de tres horas, pero traemos el musical de una hora y media, porque mejor, un poquito corto, porque no hay canciones, es una historia directamente con las bailarines, con las coreografías y en el show no hay diálogo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!